Y ando con... Melanie Baby Chicos, bueno, 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 bueno Nosotros acabamos de llegar hace un rato Y ha pasado algo que hemos visto Que dicen, ganó la etiqueta caro y en su Instagram Y dedica su naca, es una noticia que sale en YouTube Así que la vamos a reaccionar, vamos a escucharla Y vamos a hablar un poquito acerca de esto Que yo sé que la gente es chismosa como nosotros Y bueno, vamos a hacerlo todos en conjunto, mejor ¿Para qué chimear todos? Si podemos chimear todos Exacto Así que nada, vayan a escuchar nuestra música Chicos, ahorita no tengo Los banners para que escuchen Porque hemos cambiado la configuración y todas esas cosas Así que Quedan invitados a escuchar a Percifer y Melanie Baby Ya saben, escuchan nuestras canciones tan duras, así que vamos a escuchar esto Te vas a molestar Tío, cabrón Mejor que él nunca va a hacer Anuel AA etiqueta a Karol G En su cuenta de Instagram Y le dedica su nueva canción Mejor que yo, la cual es una tiradera Para Fade La verdad que sí Él en la canción dice ¿Sabes qué? O sea, él ha hablado de mí Él tirando Y si cuando yo lo vea le va a meter su galleta No dice que le va a meter su galleta Pero dice que cuando lo cruce no te vayas a molestar Por eso pues Pero ¿Por qué le dice que no se va a molestar? Porque le va a meter su coño Su coño Pero el Fercho también le mete Es que no sé Debería ser musical No me gusta que diga más Pero bueno, eso ya escapa de nosotros Pero Fuerte la canción Loco Lo he visto a todos Boricua hace unos días en una entrevista Dio a entender que alguien se molestaría Con su nueva canción Junto a Mambo Kings y DJ Luyan Y al parecer Esta vez se la dejó caer Al colombiano Fercho Karol G en los últimos días Ha sido víctima de su antiguo romance Con Anuel AA Y es que el Boricua no ha dejado de buscarla No es por nada Yo sé que Ella comenzó Pero se está volviendo una tortura Para ellos como ex ¿Entiendes? Claro, claro O sea Se está yendo Más que el marketing Y todo Más a lo personal ¿Entiendes? Se etiquetan Se lanzan Se tiran Y en sus conciertos Siempre es tema de conversación Esta vez cantando Mencionó a Faye Eso también fue revolucionado Al parecer Anuel AA No se ha dado cuenta Mira, él lo mencionó Tal vez inteligente el muchacho Uh, como una solita Imagínate Y se ha hecho varias Escúchame Le vio que le funcionó Lo del Faye Y ya Y arrancó con todo Dijo No, si mira Cuánto le ha facturado O sea Pum, vale Y ya no quiere nada con él Y que por más que tire indirectas La pareja parece estar En uno de sus mejores momentos Ya que mantienen Su romance oculto De las redes sociales Por eso quiero invitarte Para que me dejes En los comentarios Si te parece Que Anuel AA Debería dejar a Karol G Y a Faye Tranquilos Recuerda que estaré Respondiendo los mejores Hola que tal amigos Sean bienvenidos A su canal favorito Soy Viral Si quieres Pero vos tenés buena información Participar por una bocina Y una camisa De que es tu casarina Y Ada Pero por cuestiones de la vida No se pudieron dar las cosas No es específico El por qué terminó Esta relación tan polémica En su entonces Que dio mucho De qué hablar El boricua se casó Y se hizo padre En dos ocasiones Y luego de eso Al parecer Pretende volver a reconquistar A la bichota Pero esta vez O sea Tienes hijos Después Estar soltera Y muchos afirman Que aunque así Fuera la paisa No volvería Con el real Hasta la muerte Ya que tiene Sus motivos En uno de los últimos Conciertos Que ha dado Anuel AA Se la ha dejado Caer muy fuerte A Faye Ya que lo nombra Haciendo las cosas Más personales Y dejándolas indirectas A un lado Aunque Faye Es justo lo que te acabo de decir Que lo está haciendo Más personal Fuera de marketing Se ha mostrado Como un artista Que no le interesa Tirarse ni crear polémica Con nadie Lo principal Para él Es estar enfocado En su carrera musical Lo cual cada día Está en mejores posiciones También se dice Que la pareja No le ha respondido Todo por motivo De no darle importancia A alguien que ya Pero Elio O sea Es que Carol lo ha hecho O sea Yo sé que Es por marketing Y todo Pero acá dice Que no lo ha hecho Por no darle sonido Pero es que No le está dando sonido Porque no tiene sonido O sea Es como lo que Te estaba diciendo Algo O sea Es un juego Que Que ya comenzó Que Carol comenzó jugando ¿No? Pero es que podía ser Como la música También es un negocio Entonces podía ser El marketing Y el negocio Cada quien que lo tome Como quiere Pero En el juego Que se dice Si lo comenzó ella Pero como estábamos Hablando ese rato Me imagino que Carol en su cabeza Jamás se imaginó Que Anuel Iba a jugar el mismo juego Puesto que Anuel Estaba casado Y iba a tener un hijo De salir Por la culata Entonces Imagínate Ahora que aguante Presión Ahora Hace parte del pasado Y que en estos momentos No juega ningún papel En la vida de la bichota Aunque es así Toda esta situación Tiene las redes Bastante impactadas Ya que todo el mundo Espera que Anuel AA Pueda superar Todo lo que vivió Con Carol Por otra parte Se espera la gira De la bichota La cual debido a su gran demanda Ha tenido que ampliar Sus fechas En Estados Unidos Siendo este El país principal En donde la colombiana Llevará todo su show Para deleitar a los fanáticos Con todo su repertorio En especial las canciones Del álbum Mañana será bonito El cual se ha convertido En una joya De la música latina Rompiendo récords En todas partes del mundo Por un tiempo Se dijo que la colombiana Se tomaría un respiro Ya que en los últimos años No ha dejado de trabajar Para llevarle a todos Sus fanáticos Lo mejor de su carrera Pero ese descanso Tuvo que ser aplazado Debido al impacto Tan grande De su último álbum Gracias por llegar Hasta el final de este video Si no te has suscrito Al canal Bueno, bueno Está bueno el canal Sí, está bueno Está buena la información Me gustó Y bueno ¿Qué puedo decir al respecto? Esto se va En grande Y yo creo que ya se fue Personal Ya se fue súper grande Sí Ya la etiqueta a Karol Ha nombrado a Fate O sea, ya eso se fue más Lo único que como Espectador Es esperar que sucede Ya que hay mucho morbo En verdad Es algo que todo el mundo Está súper atento Nada O sea, si te pones a pensar Se fue con todo Porque, o sea Ellas no lo tienen No lo tienen ¿Cómo se llama? O sea, no han dicho No han declarado Que están juntos Ella y el Fercho Pero si realmente Están juntos Como todo el mundo cree Amor, ya están juntos Por eso Si realmente están juntos Como todo el mundo cree Entonces se fue De todo a Noel Etiquetándola Pues, estás claro Entonces No sé qué pensar No sé qué esperar Si que el Fercho Diga algo O no Porque igual No están formalizados A los ojos de la gente Entonces es como que No sé Claro Igual hay mucho Que la gente no sabe Pero eso Hasta lejos lo ha dicho Hay mucha gente Dicho que ya están Solamente que lo mantienen En secreto Pero Nada Yo solamente digo Que ojalá que sea musical Que no se vaya más allá Pero está bueno Me ha gustado Siento que a Noel Está sacando muy buena música El Fercho también Está sacando buenísima música Pero También Sigue una cosa Es que el Fercho No le sea totalmente directo Porque sabe que La canción es Respondiendo a lo que él dice Que hasta ahora No ha respondido Ninguno de los dos Está muy profesional De su parte Y perfecto Porque tampoco Bueno Tampoco tiene que No tendría por qué Claro Claro por qué Pero ya están Que los nombra A mí por ejemplo A un cabrón Mate un becho Vamos a dar una tiradera romántica Romántica Y así que nada chicos Como le dices a Noel Vamos a agarrarnos A una tiradera romántica Después de todo Lo que acaba de decir En su canción ¿Entiendes? Sí No hay tiradera Pero ¿Sabes qué? Lo que va a decir Quien es mejor de los dos Quien se mantenga En estos últimos tiempos Dando más top ¿Me entiendes? Así que nada O quien se quede con Carlos Porque imagínate Ay no, no Imagínate que pasaría No, no, no No te imagines Carlos Eso tal vez Chicos Castro No, no, no Escuchen esta canción Todos invitados Para que se vuelvan locos Un ratico Para que arranquen No me digan Y se ven con los otros Anuel con fake Sabes que no te convenes Tan solo dame un cansan Y más que lo que te detiene Te lastima Igual los hayan juntos Escucha, pero juntos Se harían un palo No te quieres No te quieres Solo te lastima Y yo quiero irme a comer Que esto va a beber Te lastima Que solo te mueve Cuando llores por él No te quieres Solo te lastima Y yo quiero irme a comer Que esto va a beber Hace tiempo Hace tiempo que no te hago Lo que te amanece Que su boca solamente Sabe tu pieza Piensa en ti Y no te nana se enloquece Sabes que lo soy Y el llamo Y se vayan Y se go Yo sé lo que atraviesa No sienten en tu corazón No hay tristeza Así yo estaba Y tú ya no le interesa Pero te lo puedo saltarle La cabeza Ya no esperamos tiempo Que locura Deja pero deja Deja un ratito Para que te escuche Tú también No te quieres Solo te lastima Y yo queriendo Comerte todo Bebé Que lástima Que solo te mueve Cuando llores por él No te quieres Solo te lastima Y yo queriendo Comerte todo Y tú me lo has dicho Que estás cansada Bueno bueno Espero que la hayan disfrutado Esa es una canción Con la inteligencia artificial De cómo sonaría Anuel y Faye juntos Así que vayan a escucharla En tu tema En mi tema lástima Así que vayan a escucharse Los dos Este para que se vacilen A Faye y Anuel otra vez Y el original Para que se vacilen La canción original Que también está muy dura Hasta que se está Sienta llegando más rápido Sí Así que nada Seguimos en vivo Chicos los queremos Deja tu chisme entero Si tienes algo más Dur Prr Gracias.